Ministerio del Interior 3 ciudadanos que se dirigían en un vehículo KIA Sportage y al hacer registro se encontró algunas evidencias como teléfonos celulares en la tapa del combustible se le fue a encontrar un juego de llaves denominadas maestras que sirven para abrir los domicilios estos detenidos inmediatamente fueron puestos a orden de autoridad les dictó prisión preventiva y reclusión en rodeo de Puerto Viejo este es el trabajo permanente, estamos trabajando a más del enfoque fuerte que es en los hechos violentos crimen organizado, estamos también trabajando, importante, dando todo nuestro enfoque al tema del rubro de personas y de domicilios de acuerdo a la georreferenciación que nos llega desde nuestro Ministerio del Interior Ministerio del Interior Gracias por ver el video.